El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Hemos estado en el mismo camino de la lucha de los derechos de la familia, la libertad religiosa y el movimiento conservador dentro del Partido Nuevo Progresista. Me refiero al representante José Enrique Meléndez, alias Kikito. No te vayas, vamos a discutir un proyecto muy importante de libertad religiosa y otros aspectos de unas encuestas que ha salido pública en el día de hoy y cómo la legislatura ha estado bregando con eso en los últimos siete años. No te vayas, continuamos en breve. Bienvenido a esta primera parte. Como les dije, tenemos invitados especiales. Kikito, yo creo que aquí tú no necesitas presentación, has estado con nosotros, pero hoy has hecho algo bien especial. Ha revivido un proyecto que yo llevo ocho años trabajando en el cuatrenio pasado por consideraciones que ya no vienen al caso. Fue vetado por el gobernador Ricardo Rosselló. En la Cámara se pasó por encima del veto. Luego se sometió otro por parte de Fortaleza a algunos diálogos, pero que no prosperó. Estamos hablando del proyecto de libertad religiosa. Tú has sido uno de los papás de este proyecto, uno de sus defensores, y has radicado el proyecto de la Cámara 1887. Te voy a aclarar que hay gente que dice que esto es a ibería política. Otro, y yo le digo, a mí no me importa lo que sea. Lo que quiero es un proyecto de libertad religiosa. Pero no sé qué van a decir de ti, que llevan los mismos ocho años empujando un proyecto de libertad religiosa. Y me gustaría si pudieras tomarlo por ahí, porque tú tienes historia en esta lucha en la Cámara. Mira, primero que nada, gracias nuevamente por la invitación, Juan. Yo creo que este tipo de foros es importante. Y esta discusión que no se da todo el tiempo en lo que llaman el mainstream media, los canales tradicionales no cogen esto. Y es algo que hay que mirarlo. Sí, como tú mencionas, llevamos muchos años trabajando con este asunto. Esto no ha sido fácil, no es una lucha que sea sencilla. Y tiene muchos componentes y muchos intereses. Y esa parte es importante, porque hay gente, hay mucha gente que lo ve esto a favor y hacen lo que sea a favor. Y hay gente que buscan hacer y demonizar este tipo de iniciativas para proyectarla como de fundamentalista, proyectarla como inclusive discriminatoria. Y a todos estos yo les digo, mira, siempre va a haber crítica. Pero la pregunta es, si tú me vas a criticar, lo responsable, creo yo, es que antes de que me critiques, lee el proyecto. Y si tú entiendes que el proyecto realmente es todo eso que tú criticas, pues fantástico, pues la crítica se justifica. Pero ahí yo creo que está el nitty-gritty. Como parte de la historia, tú bien mencionas, ¿verdad?, que el cuatrinio pasado, cumpliendo con un compromiso programático, porque esto no es cuestión de un invento que nos sacamos de la manga, ni cosas de lo que pasa. El pueblo de Puerto Rico sabía y conocía, porque en la plataforma de gobierno del Partido Nuevo Progresista estaba, que había que aprobar un proyecto de libertad religiosa, porque eso fue un compromiso que se hizo con el sector. ¿Qué pasa? Yo recuerdo que las visitas que se hicieron, oye, tú estuviste en muchas de ellas. Estuve en muchas de ellas. En los templos, ¿verdad?, y en las reuniones con muchos sectores. Y se hicieron compromisos. Las vistas. Vistas que se hicieron, muchísimas vistas sobre ese tema. Esto fue un tema que se discutió ampliamente. ¿Qué sucede? Pues, por alguna razón, y eso ya es agua pasada, ¿verdad?, pues ese proyecto no prosperó. El gobernador lo vetó. Cámara de Representantes sí logra ir por encima del veto del gobernador. Conseguimos los votos, pero eso no ocurrió en el Senado. Lo que pasó es que el gobernador en aquel entonces, dejando fuera el contexto de algunos elementos políticos partidistas que siempre tienen que ver con todo proyecto legislativo, tiene que ver con cuestiones políticas. O sea, que el que me diga a mí que el que radica un proyecto no tiene intereses políticos, o el que respalda un proyecto no está respaldando un interés político, tiene que reformular ese pensamiento y llegar a las conclusiones que estime pertinentes que se van a respetar. Yo por lo menos pienso que todo legislador, cuando somete un proyecto, va a bendecir a un sector y se va a regular otro sector, porque hay consecuencias. En aquel entonces, el gobernador Ricardo Rosselló entendía que con la aprobación de la ley de la reforma laboral y con la ley 33, que decía que aplicaba el RIFRE en Puerto Rico, él entendió que se protegía la libertad religiosa. Hoy en día sabemos que personas como tú y como yo, que advertimos que eso no era así, teníamos la razón. Teníamos la razón. Esa parte es importante porque la ley 4 del 2017, esa ley de reforma laboral, reconoce por primera vez en nuestra historia jurídica el derecho a un empleado o empleada a que notifique y se le consiga algún grado de acomodo. Pero eso no resuelve a detallar el problema. Eso sí da un paso de avance. Y no solo eso, Kikito. Haz memoria que se puso un nivel de prueba contra el patrono, que es el mismo que extravió el Supremo Estados Unidos ahora en el caso del cartero. Esto nosotros hicimos precedente. O sea, lo que resuelve el Tribunal Supremo estaba en nuestra ley desde el 2017. Y ahora, como tú dices, el mainstream no cubre esto, los medios religiosos no... Ahora la gente se está dando cuenta. Oye, yo tengo ese derecho desde el 2017 que se usó mucho en lo de las vacunas. Sí, sí, sí. Y yo creo que es importante, ¿verdad? Pero fíjate que interesante. Cualquier tipo de legislación que atienda el sector religioso ahora, hay que mirarla. Y esto siempre va a haber el espacio de la crítica. Esto es un asunto puramente político. ¿Por qué? Porque a diferencia de momentos anteriores, ahora hay un partido precisamente que dice, ¿verdad? Representar exclusivamente el sector conservador religioso. Cosa que no necesariamente es correcta, pero, oye, ese es su planteamiento. No voy a entrar en la discusión. Pero esa discusión de un nuevo partido hace, ¿verdad?, que todo se mire desde el episodio puramente partidista. O sea, que ahora los PNP no podemos presentar legislación que tenga que ver con los derechos religiosos. Entonces, eso es parte de una dinámica política, un ataque político. Pero la realidad del caso es que al final del día... Y, de hecho, tú fuiste uno de los defensores de la enmienda a la ley laboral. Por eso es que me gusta que tú estés aquí. O sea, porque a ti no pueden decir que es por ventajería política. Porque, de hecho, sin entrar en ella, tú has tomado unas decisiones que tu espectro político vuelve a quedarse a nivel de la Cámara. Son unas decisiones que tú tomas. Suele pasar, ¿verdad? Y siempre pasa que uno, ¿verdad?, de alguna manera busca ocupar un espacio. Y yo lo he hecho a través del tiempo y atendiendo este tipo de legislación. Pero, oye, hay sectores que nunca lo van a reconocer. Y eso es normal. Entonces, ahora lo ven ahora cuando uno lo hace. Ah, no, es que esto es politiquería. Bueno, al final del día, politiquería o no, hay un récord. Vamos a hablar claro. Y ahí es que está la diferencia. Porque yo quiero entrar en ese récord quizás un poquito más adelante. Pero sí te puedo decir ahora que yo creo que es importante mirar este proyecto. Este proyecto de libertad religiosa, hay que tener claro que cualquier persona que pretenda hablar o criticar tiene que leerlo. Léalo. Oye, 1887, el proyecto de la Cámara. Y usted va. Y, de hecho, es importante recordar. Es una copia, ¿verdad?, del proyecto del Senado que presentó Rivera Chatz. Porque esto no es una iniciativa mía solamente. Aquí el Senado Rivera Chatz y yo hemos presentado estos proyectos buscando, ¿verdad?, revivir este debate, esta discusión. Porque creemos que es lo correcto. Y eso continúa siendo un compromiso del PNP. Y, de hecho, yo les aseguro que si finalmente la mayoría popular, que es la que controla la Asamblea, no le da paso a este proyecto, esto va a estar otra vez en la plataforma de gobierno del Partido Nuevo Progresista porque lo vamos a incluir. Así que, no tenga dudas, esto va a ser nuevamente un inicio político. Y el primero que lo hizo parte de su plataforma política fue el PNP. Fue el PNP. Fue el PNP. Ningún otro partido antes de la existencia del proyecto. Nunca ha ocurrido. Que le damos gracias a Dios que se une también a la lucha y que tiene un gran sector conservador. Eso se reconoce. La diferencia es que no es el único que tiene un sector conservador poderoso. Y yo creo que esa parte es importante porque mucha gente a veces proyecta de que el único... Aquí solamente hay un solo partido conservador. No, no. Y yo quiero que estemos claros, la sociedad puertorriqueña, y vamos a ver más adelante sobre eso, ¿verdad? Suele ser conservadora completa. Que hay unos pequeños, hay unos sectores, ¿verdad? Bastante... Son diversos. Oye, que tienen su derecho, no hay ningún problema. Y tienen sus accesos a los medios de comunicación. Pues claro, y se respeta. Porque nosotros no estamos buscando discriminar contra nadie. Lo que queremos es que nadie discrimine con nosotros. Yo creo que el rol mío como legislador, y el rol de nosotros, ¿verdad? Como un ente conservador, es buscar la forma de garantizar los espacios. Nada más. Y eso lo hace este proyecto. Y eso es el nitty-gritty de este proyecto. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué lo digo de esa forma? Porque yo he recibido, ¿verdad? Gente que me dice, mira, este proyecto de libertad religiosa. No, ¿por qué tú te metes en eso? ¿Para discriminar con los que no son religiosos? Porque nosotros, todo lo contrario. La constitución de Puerto Rico, que en su magnanidad, ¿verdad? Este, dice que la dignidad del ser humano es inviolable. Por lo tanto, yo tengo que proteger como legislador, la dignidad del conservador religioso, y la dignidad de que no lo es. Por lo tanto, yo tengo que buscar la forma de establecer una guía, unos mecanismos particulares, ¿para qué? Para proteger que no haya situaciones que vayan contra la dignidad de nadie. Y esto, lo que busca, no es discriminar con nadie. Porque esto, lo que busca, es evitar que alguien llegue deliberadamente, con una mala intención, ¿verdad? O llegó a un lugar a buscar un servicio, y la persona, pues, diga, pues, mira, yo no quiero atender a fulano o a sultano. Eso no puede ser. Que eso era uno de los grandes señalamientos, que era falso. No había pasado en Puerto Rico. Exacto, eso no había pasado. Pasó fuera de Puerto Rico. Pero aquí no. Aquí nunca pasó. Aquí ese problema es que estamos buscando evitar que eso suceda, porque siempre hay gente creativa por ahí, que no sabe que existe. Pues, entonces, lo que estamos buscando es establecer esos espacios para que, ok, una persona que tiene una objeción, ¿verdad?, o un asunto religioso, ¿verdad?, que le prohíbe atender determinado asunto, pues, que tenga un acomodo razonable. ¿Cómo funciona eso? Bueno, con tiempo, una vez aprobado este proyecto, se abre, ¿verdad?, se anuncia, ¿verdad?, que se aprobó, y las personas van a tener un periodo de tiempo para notificarle a su patrono, ¿verdad? Mira, yo tengo esta objeción. Yo tengo esta circunstancia. El caso de la licencia matrimonial, que era el asunto. Si eres creyente, le dices, si es un matrimonio homosexual, yo por motivos de conciencia no lo puedo otorgar. Cuando eso sucede, ya hay otro empleado preparado para trabajar. Exactamente, exactamente. Eso precisamente, pero se hace buscando, ¿verdad?, que se haga de manera previa para que todo el mundo esté claro de que cuando llega, ¿verdad?, una persona pidiendo un servicio, hay que dárselo, pero tiene que darse una persona que se lo pueda dar. No podemos obligar a una persona que tiene una objeción religiosa a que haga ese tipo de... De hecho, una persona que haya oportunamente levantado, ¿verdad?, y de hecho el reclamo de que tiene un... No estamos hablando de creyentes de la encubierta. Exacto, porque tú sabes que siempre pasa también, que ese es otro problema que también hay, que de momento, pues no, es que yo no quiero atender a uno porque hoy yo no estoy de ánimo de hablar con uno. Pues tú sabes, no puede ser, eso no puede ser, pero porque eso se presta para discrimen. Y lo que no queremos es que haya discrimen. No te vayas, continuamos en breve. El tiempo se nos está haciendo corto, pero trataremos de dar la mayor información posible. ¡Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional! La mayor selección de música cristiana La mayor selección de música cristiana La mayor selección de música cristiana y restaura Nuevamente, bienvenido a esta segunda parte con el representante José Enrique Quique Meléndez Arias Quiquito, estamos hablando del proyecto de la Cámara 1887 que protege la libertad religiosa habíamos hablado de los acomodos razonables que se tenían que pedir con tiempo para no lastimar la dignidad de las personas tanto del creyente como el no creyente porque cubre a todo el mundo ¿Qué otros elementos importantes tiene el proyecto? Yo creo que es importante eso básicamente, cuando tú miras a grandes rasgos esto se hace copiando básicamente unas guías que se habían desarrollado en el departamento de justicia luego de que ocurre el veto después se dan las guías estas justicia se da cuenta de que hay un problema y que había que buscar la forma de atenderlo y se crean estas guías ¿Y qué sucede? Lo que hacemos es buscando de alguna manera convertir eso en legislación aquí para que no se le ocurra a nadie después, tú sabes traquetear con el asunto y obviamente Como está pasando ahora que mi queja es que el secretario de justicia no las está implementando esa es mi queja no tienes que decir que a ella Oye, y yo sé que hay incomodidad con expresiones que el secretario de justicia ha hecho porque yo las he venido con él tú sabes y eso es parte de y uno tiene que buscar la manera de atender porque aquí yo no puedo obligar y esta parte me parece a mí que lo hemos discutido muchas veces uno no puede obligar a nadie que crea lo mismo que uno pero si tienes que respetar lo que yo crea ahí es que está yo creo que la parte importante de la discusión porque este proyecto lo que busca es garantizar espacios que no ocurra ¿verdad? cuando tú llegas ¿verdad? a una a buscar un servicio que no tengas que no ocurra un papelón ¿verdad? como le dicen por ahí ¿verdad? que no ocurra un problema donde no haya nadie para dar un servicio o que de momento no, yo quiero que lo haga este porque este es que yo quiero porque quizás viene el target tú sabes que viene el que era la dinámica de Estados Unidos identifica lo que fue el caso de la empleada que se ganó yo quiero que ella me dé yo no quiero que nadie me atienda solamente este este porque sabía que tenía una excepción religiosa exactamente pero eso lo que estaba buscando es evitar eso en Puerto Rico y oye y que también vamos a buscar otro lado que ocurre del otro lado que hay una persona y de momento dice no, no yo pues no lo quiero atender porque yo tengo una objeción y de momento se sacó de la manga probablemente algo que nunca había dicho exactamente alguna carta religiosa pero bueno esto nunca había pasado sí, porque vamos a la realidad puede ser un target pero puede ser una persona que tenga una convicción como dice Obergefell y no se sienta yo conozco muchas personas con esta orientación que no son enemigos nuestros claro que son buenas personas y como yo digo yo no impongo mis principios cristianos a nadie y es que convences el Espíritu Santo este ¿qué más Kikito? ¿qué más tú propones? y yo creo yo creo que aquí lo importante es de hecho ayer me parecía bien interesante porque ayer yo recibí una en el hemiciclo de la cámara ¿verdad? una de las compañeras representantes que no es de mi partido es de otro partido se me acerca con su ayudante y me dice mira oye tengo una preocupación sobre este proyecto porque me interesa incluir unas enmiendas entonces tú sabes ya tú das por el pie cuando tú das un compañero que viene de otro partido que es lo que pasa tú sabes o son enmiendas buenas fe o son enmiendas para guardarlo pero es interesante que me trae un planteamiento de lo más interesante y me dice yo creo que tenemos que buscar la forma de ampliar esto para ver de qué manera manejamos los asuntos de los acomodos en las escuelas porque y eso yo no lo tenía pensado originalmente ¿verdad? oye lo confieso porque es la verdad pero me trae un buen punto porque me dice mira hay que mirar esto con cuidado porque podemos buscar la forma de desarrollar un lenguaje para garantizar los espacios en la escuela sin que y el sin que es importante ¿verdad? sin que eso signifique que se cree un problema para que o se crean unos procedimientos para que alguien pueda objetar por ejemplo no es que yo no voy a coger ese examen porque yo tengo que hacer este este sabe un espacio para yo adorar o hacer o rezar o lo que sea orar en este momento eso no puede ser o sea si se pueden crear espacios hay casos o sea legislar los casos que ya están vigentes exacto entonces tú tienes que buscar la forma de cómo manejarlo que en los periodos lectivos no fuera de los periodos lectivos que tú puedas tener tus espacios pero fuera de los periodos lectivos entonces eso no es algo que no estaba incluido en el proyecto que me pareció una gran adición a la discusión porque no es algo que la idea no es el caso de Coach Kennedy trata algo sobre eso eso es uno de los casos que tenemos que mirar para evaluar que no estaba disponible cuando se trabajó este proyecto exactamente eso de Kennedy trata sobre eso pero me parece a mí que son cosas que fíjate como de momento una persona que yo jamás me imaginé que me fuera a acercar me trae una preocupación y por cierto fue una cuestión interesante porque cuando yo miro ¿verdad? típicamente no está alineada esa persona con con esta lucha con esta lucha exacto pero la preocupación que me trae es bien legítima lo que podemos decir es que este proyecto ya se expande ante la realidad que está viviendo Puerto Rico que hay gente que dice esto es un problema real exactamente y mira por donde voy porque me dice de hecho me dice es que este proyecto cuando tú lo miras dice libertad religiosa pero esto es un proyecto de sentido común lo que siempre fue exactamente lo que siempre fue exactamente no es un proyecto para imponer una religión para imponer una creencia es para poder vivir en una sociedad de respeto en paz en un momento que todo lo que se aprobaba llevaba sanciones multas y quitar licencias del sector creyente y yo lo que puedo ver yo interpreto de ese acercamiento es que mira la verdad es que yo estoy seguro que se vaya a aprobar en esta asamblea de día porque no la controlamos nosotros pero y tantito no pasa nada de esto se me zafó pero viene de una representante de la mayoría legislativa que podría ser el que sí y yo digo ya te pasaron algunos proyectos pues algo algo de esto podría pasar tú sabes y cuando tú miras te explicas mira mira mi posición es que eso de libertad religiosa pues suena como que muy ese término lo han demonizado y es verdad sí se ha demonizado como se han demonizado los medios cuando buscan cuando no pueden destruir verdad una iniciativa pues buscan la forma de destruir su el branding y la libertad religiosa pues hay gente que la ataca libertad religiosa tú piensas en discrimen y no puede ser que con lo que vamos a discutir ahora y no haber guardado silencio y no haber permitido que nos callaran y mantener viva esta discusión a pesar de la organización nos ha dado una gran victoria en un medio que saca una encuesta que no se distingue por ser conservador director ahí en la cámara nosotros tenemos una encuesta que salió en el periódico noticier donde nos dice que el 71% de las personas encuestadas están preocupadas y creen ¿en qué dice ahí? defender la familia tradicional un 71% y no sabemos cómo fue hecha la pregunta en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o sea que todo partido en su plataforma si va a buscar votos tiene que entender que el 71% de la sociedad que es religiosa está diciendo queremos defender lo que nosotros estamos defendiendo en estos proyectos ese punto es importante porque la pregunta ¿verdad? de la forma que yo entendí la encuesta le están preguntando a la gente ¿verdad? ¿cuán importantes son estos asuntos? usted votaría por los candidatos que sean lo que usted quiera pero esos candidatos que van a ir a la elección ¿de qué usted quiere que le hablen? ¿cuáles son los asuntos que a usted le preocupan? obviamente la economía la economía tiene que estar ahí el equipo que tenga un equipo que valga la pena para poder un gobierno funcionar oye hay que proteger el ambiente eso me parece a mí que 84% es fantástico mejorar la atención médica Puerto Rico tiene una población de mayor edad y hay una preocupación natural y esos asuntos son críticos y está diciendo el gobierno mire esto hay que atenderlo reducir los impuestos la gente está buscando unos alivios luchar contra la corrupción claro que tiene que ser importante pero aquí es donde está lo que nosotros hemos venido diciendo durante mucho tiempo pero no mucha gente quería darnos el crédito por lo que tú dijiste nos demonizaban exacto pero seguimos hablando y mira lo que te está diciendo es que 71% de los puertorriqueños que participaron en esa encuesta oye y la diferencia de esa encuesta es que esa encuesta por lo que vi que dice el propio artículo hace referencia a que es una encuesta con un 2% de margen de error margen de error que es bastante precisa sobre dos mil y pico de personas y eso es lo que la hace importante de diferentes tractos económicos si si entonces eso 71% es un número significativo porque estamos hablando que eso es dos de cada tres personas entonces si le sumas el verdecito que es importante se sume a un 73% claro porque ese 71% es muy importante un 2% es importante o sea que tenemos un 73% y eso y eso es significativo porque valoriza y uno mide puedes ver que la familia tradicional es un issue con el que el puertorriqueño no quiere que se metan no te metas con mi familia ese asunto me parece a mi que es significativo porque habla muchísimo eso como vamos a interpretar eso yo te aseguro a ti que tu vas a tener programas aquí por el próximo día y lo que es familia tradicional es papá mamá hijo tenemos la familia de una sola madre también tenemos familia de papá solo entiende pero esos son los valores tradicionales eso es importante obviamente la educación los proyectos de infraestructura avanzar el cambio hacia la estadidad fíjate que interesante esto para el puertorriqueño es más importante proteger la familia tradicional que la estadidad eso está ahí y estamos en récord porque yo siempre he dicho la estadidad ya no está atrayendo tanto a ciertos partidos y yo es mi compromiso yo soy estadista creo en esto y obviamente yo creo que es importante lograrlo pero el puertorriqueño pero el puertorriqueño nos dice mire si eso es importante pero para mi más importante vamos a trabajar con la cultura criolla vamos a trabajar con lo que somos y vuelvo y repito esta es una encuesta que está publicada en un medio digital ¿verdad? pero sigue por ir para abajo y mira por ir para abajo y de ventas empresas llega al final de un 19% defender los derechos de la comunidad oye hay que defenderlo vamos a la otra que se nos acaba el tiempo para los últimos minutos tenemos otra tenemos otra señor director no se me duerma ahí no se me duerma ahí tenemos que en el cuarto lugar dice preocupaciones de la sociedad puertorriqueña o sea ya estamos hablando de lo que está pasando ahora no de lo que yo y es dice cambio de valores tradicionales está en el cuarto lugar la corrupción siempre ha sido tema durante años en Puerto Rico así que no te vayas que los últimos minutos le vamos a dar la oportunidad al representante que tiene que leer la calle para los proyectos que va a presentar que él entiende por eso no te vayas continuamos en breve la mayor selección de música cristiana la mayor selección de música cristiana 24 horas la tienes aquí en Zenda FM sonido que levanta y restaura venimos al cierre tenemos una estadística aquí que dice que hay una gran preocupación del pueblo puertorriqueño en estos momentos el cambio de los valores tradicionales ocupa el cuarto lugar de la encuesta yo creo que eso es significativo porque valida los planteamientos que se estaban haciendo por el sector conservador en los gobiernos durante muchos años aquí se ha hablado de que el sector ah no esto son gente que lo que quieren es discriminar contra gente que queremos buscar la forma de cerrar la oportunidad de otros sectores gente radical que no que mira que no se puede hablar con ellos que son irracionales no 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 vamos a estar claro esto no es un grupito y no estamos buscando tampoco hacer eso hay una preocupación significativa de la gente de cómo están cambiando del cambio de los valores tradicionales así que el 24% de la población lo que dice hay que tener cuidado con esto vamos con calma porque la sociedad es consecuente viste como el 71% dice que hay que proteger a la familia más tradicional y el 24% está diciendo hay un cambio que no me está gustando tú sabes ve acá no me gusta la corrupción no me gusta la situación económica la inflación la inseguridad pero esto tú eres mejor que yo en esto si traducimos un 24% en votos de cuánto estamos hablando estamos hablando de un montón de gente eso puede ser casi 200 mil votos casi 200 mil votos quizás un poquito casi 300 las últimas elecciones cada vez se están cerrando por un margen mayor correcto o sea que ahí los que están menos del 8% son los menos pero del 17 en adelante te deciden una elección a cualquiera es significativo de verdad que sí por lo tanto hay que mirar esto en el análisis más amplio verdad sí es importante y porque esta encuesta dice no lo estamos diciendo ni tú ni yo esta encuesta dice que el asunto de libertad religiosa o sea el sector conservador va a ser determinante en la próxima elección punto fíjate que yo erradico el proyecto antes de yo no sabía eso no ni yo tampoco esto salió hoy de hecho cuando me lo salió hoy esto sale hoy y yo me entero porque me lo envió un periodista así mismo tú sabes que nosotros tenemos unas fuentes insospechadas te llegó a Dios mío que me enviaron así fue yo buscaba el artículo y decía ah espérate esto fue hoy espérate qué pasó y eso pues por lo tanto eso quiere decir que de alguna manera nosotros tenemos algún grado de nuestro olfato va en la dirección correcta y lo digo en buen sentido de la palabra porque la verdad es que cuando uno yo abrazo estos sitios verdad porque la verdad es que yo creo en esto y eso es importante porque a mí me gustaría recordarle a la gente yo le decía al principio el asunto del récord el récord siempre es importante nosotros yo creo que tú tienes que hablar y tú porque has participado de muchas cosas que tú has hecho desde adentro y el PNP como institución que no es un partido perfecto porque yo tengo diferencias y uno lo sabe con diferentes líderes del PNP eso es normal pero estamos aquí buscando la forma de fortaleciendo la casa que sucede yo critiqué al gobernador Rosselló y me molesté cuando él vetó el proyecto de libertad religiosa y nos fuimos no me quedamos ahí le pasamos por encima al veto del gobernador a que no se pudo finalmente en ese lado fantástico pero hicimos lo que pudimos en la cámara pero pudimos lograr casualmente en este cuatrenio en la ley de maltrato la ley 57-2023 pudimos incluir en su artículo 2 que reconocer como política pública que se habla que desde la concepción los menores tienen hecho la vida el cuidado la protección la alimentación nutritiva incluyendo el nacituro eso aprobó el gobernador Pedro Pierluisi en este cuatrenio pero entonces vámonos más atrás al 20 en el código civil de 2020 el artículo 68 reconoce es un trabajo que participó tú el municipio de Pablo Tata Charbonía cuando estaba en la legislatura el nacituro el artículo 68 el 74 reconoce el derecho a la libertad religiosa y seguimos por ahí el artículo 75 se reconoce que se prohíbe cualquier reproducción productiva que choca con la evolución natural-humana los progenitores en el artículo 6 los padres tienen derecho fundamental sobre sus hijos eso es importante eso no estaba esos son logros del PNP la reforma laboral se nos acabó el tiempo las iglesias escuelas la personalidad jurídica de las iglesias eso son legislación del PNP lo que está pasando aquí es que tenemos un listado de más de 20 leyes aprobadas que nos están invitando a que ustedes estén pendientes que vamos a traer un programa no solo con Kikito como representante sino con un analista que vamos a estar hablando de los proyectos de ley y de las leyes vigentes que se aprobaron durante el cuatrenio pasado y este cuatrenio cartas circulares órdenes ejecutivas y proyectos que todavía están pendientes y proyectos que estamos luchando no se trata de buscar votos se trata de principios que se han defendido durante más de 10 años espero verte en nuestro próximo programa y te traeremos esta información el pasado programa fue presentado y producido por senda.fm para CTN internacional para CTN